Uno de los momentos más difíciles del mes, este que ya pasó, porque estamos en septiembre, fue la pérdida del embarazo de la pareja, ¿no? De Martín Kuh, del chino de Gran Hermano, y Marisol, su pareja que hasta incluso tuvo su participación en la casa de Gran Hermano, que es lo que hizo el chino, y varios de los ex hermanitos están yendo al programa Socios del Espectáculo, en la pantalla de Canal 13, y uno de ellos, porque después vamos a hablar, perdón, de Mauro, tenemos mucha tela para cortar, de Mauro de Gran Hermano, en este caso citamos al chino, porque confesó cómo vive todo, cómo viven, ¿no? Él y su pareja, y Marisol, este momento, y una declaración sorprendió a mucha gente, diciendo que su novia se la pasa llorando por la pérdida de su bebé, por las noches lo primero que hace entonces es acordarse, es fuerte la pérdida de un embarazo, y no es algo que supongo lo va a olvidar pronto, y hay muchos casos que dicen obviamente que no te lo olvidás nunca. Que se cuente la noticia, no sé si es el precio a pagar por estar en los medios, nos pasó a nosotros, porque recién arrancamos, nada más, a otra gente del medio la cuidan mucho más. Obviamente no fue un lindo momento, primero, por esta noticia amarillista, sugirió Martín, ahí dándole un palito a Pepe Ochoa, que fue el que filtró el embarazo antes de los tres meses. Mari estaba de cinco semanas, sabían la fecha, pero comunicaban otra cosa. Tenía que sí o sí decir que estaba de tres meses, obviamente que nos molestó. No lo habíamos esperado, pero ya nos habíamos preparado. Estábamos planeando todo, proyectamos un montón. Una semana después estábamos en Mariloche, fuimos a hacer un chequeo, porque estaba teniendo pérdidas, mar y sol, tenía un color amarronado, pero no sé si era común. Entonces asistimos a lo que es la clínica. Fuimos a las dos de la mañana a la guardia, y así como entramos, salimos, porque nos dijeron que no pasaba absolutamente nada. Al otro día continuaba con pérdidas, y ahí es cuando se asustaron, y al día siguiente nos dijeron, dice que ya no daba para más, que ya el bebé no estaba más. No sé si quedé enojado, pero no es un momento lindo, y todavía él dice que no está preparado para recibir el perdón, o las disculpas muy por arriba que les dio Pepe Ochoa. De día es como que no se nota, pero de noche se siente la pérdida, dice el chino, Mari se la pasa llorando, y algo muy feo es que te paren en la calle, y que mucha gente, lamentablemente, entiende el chino que no lo hacen de maldad, que la gente no se entera de la pérdida del embarazo, entonces lo que hacen es felicitarte. De esta manera lo que dice el chino es que te recuerda siempre ese momento feo, pero la culpa no es de la gente. Mucha gente no se enteró todavía de que lo perdimos, y te felicitan por el embarazo, porque van a ser papás, yo les digo gracias, pero por dentro es algo que no termina de cerrar nunca. Escuchamos, por favor, la declaración del chino, entonces, en Socios del Espectáculo. Pasa, nos pasó a nosotros porque recién arrancamos nomás, porque creo que a otra gente del medio la cuidan más. ¿Y cómo lo viviste entonces? ¿Cómo lo vivieron con tu pareja? Y obviamente que no fue un lindo momento. Primero porque se dan esas noticias amarillistas, que estaba de cinco semanas, y sí o sí tenían que decir que estaba de tres meses. O sea, ni siquiera sabían las fechas, pero comunicaban otra cosa. Entonces, obviamente que molestaba. Porque un embarazo siempre se espera los tres meses para confirmarlo, si lo das antes, corres el riesgo de que, bueno, pase lo que les pasó a ustedes. Sí, pasa ahora. La verdad que nosotros que laburamos hace muchos años... Nos ha pasado también, ¿eh? Los embarazos es algo que se adelantaba. Antes uno tal vez cometía el error y tiene el instinto de decirlo muchas veces. Es una de las noticias más difíciles a veces de dar, pero bueno, supuestamente, bueno, como te dice Rodrigo, y en ese momento sintieron, bueno, formamos parte del medio y estamos... Este es el precio que hay que pagar, hay que pagar este precio, no hay que pagar este precio. No, creo que se separa, no es un precio a pagar eso. Bueno, porque también viene la otra, la contraparte, que es, bueno, ¿hay que pagar este precio? No hay que pagar este precio. No, creo que se separa, no es un precio a pagar eso. Bueno, porque también viene la otra, la contraparte, que es, bueno, vos te metiste en un reality que estás las 24 horas filmado. Despuesto con tu vida. Por eso, digamos. Viste, viene como esa otra contrapregunta. Sí, pero ya estamos hablando de un embarazo. Ni siquiera eso se puede respetar. ¿Y cómo viviste vos la situación de la pérdida? Sé que te afectó mucho porque, bueno, si bien no era algo quizás buscado, estaban ilusionados con este embarazo. En principio fue como una sorpresa. Nos miramos, fue como, uy, nos miramos con Mari, fue como, uy, mirá. Se viene, no lo habíamos esperado, pero bueno, se viene y ya nos habíamos preparado, ya estábamos planeando todo. Empezamos a planificar esto, proyectamos un montón. Y que de repente después salgan los medios. Y que una semana después, ella se fue a, estuvimos en Bariloche en ese momento. Fuimos a hacer un chequeo porque ella tenía, estaba teniendo pérdidas. Tenía un color ahí, que no sé si era común. Entonces fuimos a las dos de la mañana a la guardia a ver qué estaba pasando. Dijeron que estaba ok. Volvimos el día siguiente porque había cada vez más pérdidas. Entonces volvimos y de repente nos dijeron que ya no estaba más. Y quedaste enojado. Quedaste enojado, ¿no? Se te ve como indignado. Indignado, dolido, triste. No sé si enojado, pero no es un momento lindo. ¿Aceptaste el perdón que te dieron? A ver, no sé, no sé, no sé, no es algo que se toma con tanta, no es algo que pasa así nomás, ¿entendés? Sí, es algo, es algo obviamente triste. Sí, lleva su tiempo, es un proceso. Lleva su tiempo, pasaron dos semanas recién. Son muy jovencitos también los dos y seguramente este vínculo de ustedes es fuerte. Tal vez a veces pasan estas cosas que te ayudan para estrechar más el lazo de amor que tienen ustedes. Sí, puede ser, sí. ¿Y ella cómo está? No, ella, a ver, de día como que no se nota tanto, pero de noche se la pasa llorando. Ah, sí, fue fuerte. Obvio, es una pérdida, es un dolor que queda eternamente, digamos, eternamente no sé, tal vez es mucho, porque en algún momento va a poder ser mamá y eso lo va a poder trascender, pero sí, es algo que queda muy doloroso en las mujeres. Sí, sí, sí. Porque son las que, no digo que en vos no, pero digo, entendés que ya le pone el cuerpo. No, pero además ella también es conocida a través tuyo y lo que pasaba es que esos días toda la gente en la calle, bueno, se acercaba para solidarizarse con la mejor intención, pero recordándole todo el tiempo ese tema. Y algo muy feo es que te paran en la calle y mucha gente no se enteró todavía de que nos perdimos. Felicitan. Capaz que me paran en la calle y me dicen felicitaciones, y yo quedo como, gracias, o sea, ¿qué le voy a decir? Que te voy a ponerle cada uno. Y algo muy feo es que te paran en la calle y mucha gente no se enteró todavía de que nos perdimos. Sí, sí, sí. Felicitan. Capaz que me paran en la calle y me dicen felicitaciones, y yo quedo como, gracias, o sea, ¿qué le voy a decir? Que te voy a poner a explicar la de todas estas. Las redes fueron duras con la versión de la noticia y lo que pasó después. ¿Y quién dio a conocer la noticia? Pepe Ochoa. ¿Quién? Pepe Ochoa. Pero bueno, también, como decimos, nosotros todos hemos dado un embarazo.